Bueno, vamos a analizar los looks de la entrega de Diploma. Gaby Fernández, el productor en Mascarado, me dijo que estaban todas espantosamente vestidas. No, 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 no. No, 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 no. Que la mitad de una tarde tiene que salir corriendo a buscar un diploma. Que posiblemente ni se acuerdan de que hay que ir. Que se ponga un parricollo, son artistas que están recién romperon. Claro, pero no es una alfombra roja. Pero es verdad que es común. No es la alfombra roja. Bueno, Nancy, no hables de vos. La gente se arregla. El enmascarado no anda vestido tipo antegarmasta. No, pero se viste bien. Si se va a ir a buscar un diploma por ahí que ver el año que viene, va a ir bien vestido. Pero deje que vaya cada uno como... A ver, Velo Lozano. Peor que Matilda, dale. Peor que Matilda, divina. Le mandamos un beso. Siempre está divina, Velo. Siempre. No se ve un tocho. Ahí está, a ver. Ay, qué lindo. Hacerlo con un monitor, porque si no, piensa que encima está chicato. Vestidito a la rodilla negro. Ahí está, ahí está. Acá lo bebí. No, me gusta, me gusta. Los zapatos fantásticos. Última moda de esos zapatos. Ah, sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, última moda de los zapatos... Si no, se pone de espacios. Vestileto. Vestileto. El vestido es precioso. La calidad me gusta. Me gusta el movimiento. Está muy bien. La cartera brutal. O sea que está bien para un día a la tardecita. Maravillosa. Bueno, ella siempre está perfecta. Ella siempre está divina. Ella está divina. Sí, sí. Quizás el pelo, ¿no? Un poco... Digo, vamos a criticar ya que estamos. Claro, sí. Quizás el pelo demasiado casual. Está divino. La onda es criticar. No le gusta la balda. Está divina. Vení, vení yo te la acerco. Tenés un televisor chiquito. Yo te voy a comprar un televisor mañana. Chico, ¿pero qué está chicato? ¿Pero dónde le meten el televisor? Chato. Está bien. Uy, te les he hecho un método. Está bien, no importa. Yo soy así, quédense tranquilos. No hubiera electrocutado que va a ir. ¿Acá lo veo bien? ¿Electrocutado? Ahí está, mira, mira, ahí está. Acá se ve mejor, mira. Vamos al próximo look, por favor. Vamos al próximo look. Lourdes Sánchez. ¿Sabes cómo fue Lourdes Sánchez? Lourdes Sánchez. Es muy simpática, la mató un poco, ¿no? Con la ropa. Muy simpática, muy talentosa. Sobre todo color camel, es de la época de los 70. ¿En serio? Mira abajo, mira abajo. Casi mejor. Mira abajo, mira esa ropa. Bueno, bueno. ¿Qué no es muy interesante? ¿Qué te ha pasado, negra? ¿Pero qué eran calzas? ¿O qué son? Calzas floreadas con unos zapatitos. Pero yo le digo, con el tapado solo, como yo, así, encima un bacha y listo. No. No. ¿No te gustó? No, no. Y los zapatos crueles. No, Lizy, mi amor. Siempre le digo a Lizy, ¿por qué no me llamás? Perdón. Y yo te hago ropa a medida, obviamente. Sí. A medida que va pagando, va. A medida que va pagando, obviamente. Aparte, no, el único que yo me sigo gratis a la señora Tasturca, Salomón, mi amiga del alma. Y a otras más. A otras más. Es como un pantaloncito. Sí, bueno, me dijeron que era hacer un trámite. Hay algo que es interesante. No, no, no. Pero hay algo que es interesante. Lizy claramente tiene que hacer que llame la atención cualquier otra parte de su cuerpo, excepto su cara. Ah, qué lindo lo que está diciendo. Entonces, ahí tiene la solución. Qué lindo. Ella misma se carga. Ah, bueno, pero ella sí se puede. Porque es un tapado sobrio, ¿no? Ella se carga de sí mismo. Pero bueno, si hubieses vivido con un tapado negro, por ejemplo, un pantalon negro, y ya está. Ya estás bien. Pero más vale a veces, para que también aprender, y los que están del otro lado, que a lo mejor no tenés que ponerte. Más vale de última ir sobrio, de negro, y listo. Claro, más de negro y ya está. Bueno, hablando de negro, Lourdes Sánchez fue de negro, porque vino acá y ahora se fue. Así que vamos a Lourdes Sánchez. Tenemos acá el micrófono que está... ¿Qué importa? Ahí está, mirá Lourdes Sánchez. Ah, y le sentaba bien el amor, porque se había arreglado con el chato acá. Ay, mirá qué bonita. Muy sexy estaba Lourdes, ¿eh? ¿Qué te está poniendo, nena? ¿Qué te está poniendo? Linda, las botas tienen brillo, por lo que brilla son de cristal. Se la ve un chato, ¿no? No tengo idea. No, se lo paga ella porque ella trabaja y muy mucho. Muy bien, está bien. Pero está bien así vestida, ¿no? Está muy bien. Está bonito, sí. Está muy bien. ¿Las botas? La edad lo amerita. El escote bastante pronunciado. Lourdes, mirá allá que se ve más grande. Me encanta el monitor acá, qué espectacular este monitor. La cartera, quiero verla. La cartera es una Betty Booth. Una Betty Booth. Una Betty Booth. Una Betty Booth. No sé lo que significa, pero es una Betty Booth. Ahí hay algo que me hace ruido, a ver si es cierto o no. A ver. Esas botas con esa cartera de chat, de... no sé. ¿De qué? Del chato. No, no. Las botas dan cristal. Las carteras de cristal. Y la cartera de tachas. No, pero tiene cristal la cartera también, ¿eh? No. Por lo que veo. Lo que pasa es que en la televisión... Tiene cristal acá, dice el chato. Se ve que le salieron un ojo de la cara al chato. Le costó un huevo, se olvidó. Le costó un huevo y la cartera le habrá salido otro... Otro, el otro ojo. A ver, Nathalie Pérez, otra de las nominadas, Nathalie Pérez, que seguro habrá sido por su trabajo el año pasado. En las estrellas. En las estrellas, ¿no? Me imagino. Sí, claro. No, ahí la cagamos mal también. ¡Qué! Está hermosa. Haciendo amigos con... Preciosa la vida, preciosa. ¿Con qué la arruinó? ¿Con el jean roto? Y con el portafolio. Al lado de la nena que salió recién, que estaba preciosa para una entrega de un diploma, acá el pantalón del jean roto se usa en todo momento, pero... ¿Lo tiene Distorti? Dicimos, yo estoy en la entrega de la patifía. Distorti lo tiene de estar rodillado. Bueno, pero bastante que fue, venía corriendo de hacer cosas. No, no, pero no podés ir así vestida. ¿Campera de cuero sí? ¿La campera de cuero está bien? Puede llegar a estar, pero no, tampoco. ¿Qué tiene mezcla de estilo? Y la cartera es muy portafolio. La cartera es un portafolio de sports. Está muy secretaria ejecutiva. El pelo atado con esas cosas que se venden en el Pharmacity. Por favor, que hay problema con Pharmacity. Ay, ojalá yo me viera así. No, qué divina. Ojalá yo me viera así. Vos sos mucho más linda. Bye. Cuando son buenos, son buenos. No estamos hablando de belleza física. La chica es preciosa. Vos decís que no va para una entrega de diploma. No, no va de ninguna manera. Hablando de chicas preciosas, Jessica Sirio. ¿Cómo fue vestida Jessica Sirio a la entrega de diploma de Martín Fierro? A ver, Jessica está casada con un político. Sí, con Isabel. Tiene una hijita, una hija. Y baila zumba. Va en la zumba. Sí, sí. Me gusta el color, me gusta la blusa, me gusta el pantalón. Ah. Qué grande portafolio también. ¿Qué le pasa con las carteras? Es una cartera. Se están usando las carteras muy grandes. Obviamente. O sea, ¿qué tal la moda? Se están usando las carteras muy grandes. A mí particularmente para una... Esa es una imitación del Hermes. ¿Cómo imitación? ¿Te parece siendo Isabel? No, no, no. Si tuviera un Hermes en serio. ¿Qué? Una Virgin. ¿Qué? No la puede comprar porque si no le da la plata. O mil dólares. Y vos, así que no la puede comprar. ¿Cómo no se la puede comprar? A ver, sería que la esposa de un político use una cartera de ese estilo, excepto obviamente a barata. Pero peor que use la copia barata. Peor, ¿no? Para eso parece una cartera muy linda. Jessica Sirio trabajó de los 15 años y tiene un montón de plata. Sí, pero el problema no es... ¿Ha trabajado? ¿Por qué no se puede comprar una cartera de ocho mil dólares? Pero se toma aviones privados. Se puede tener la plata, pero en realidad si sos la esposa de un intendente de un lugar en donde la gente no la está pasando bien, esa ostentación no está buena. Ah, es re común en la Argentina, te cuento. Bueno, Cristina usaba a Louis Vuitton en todo momento, así que... Claro, la presidenta de la Nación. Bueno, así le fue. Igual que los trajes de Macri, ¿qué te pensás? ¿Que son de Chemea? No, pero... No, pero es interesante lo que dices. Son de Chelo Paulo, ¿no? Es interesante lo que vos decís, porque después políticamente la pagás. No, está seguro. La pagás políticamente. Ay, qué susto. Bueno, mira, hoy el presidente le ha pedido a todos los ministros y a todos los funcionarios que nadie viaje al Mundial. O sea, evidentemente, están reconocidos, tienen un poco de empatía. Un poco. Un poco. Le llegó la hora de la empatía y se dan cuenta que no es momento para que se anden gastando dólares. Y te lo mando todo para la política. Pero ella dijo que la cartera era de mentira. O sea, está bien, la compró en la vereda de Corrientes. Yo dije imitación, hablo por el modelo. Ah, está bien. Entonces, estamos en la disyuntiva. Si es un Hermes original, es maravilloso, pero si cuesta fortuna y la pagamos nosotros. No, no la pagamos nosotros. No, papá, la pagamos nosotros. No, ella tiene plata. No, ella tiene plata. Todo lo que ponga el político la pagamos nosotros. No, pero ella no. Y ella está preciosa de igual modo. La que sigue, que es una diosa, Julieta Nahir Calo. Qué bueno, está por las estrellas. Y la rompió el año pasado. El tajo de la policía de la guau. Ay, qué linda. Sale una con una camisa por acá, así, tipo que de escuela. Y esta preciosura con un tajo precioso, el tajo de la policía de la guau. Esta terminó con ser la niña Disney, ¿no? La chica Disney que la guardó. Bueno, pero mi hijo era fanático de Juanchi. Juanchi y Juli. Pero siguen estando al aire, yo lo veo. Y después como era con las estrellas. No, no, no. La tiene que ver solo en Disney. Fíjense. Yo quiero decir una cosa. Soy la peor indicada en la televisión argentina para opinar de los looks de nadie porque soy horrible. No, no, no. No te voy a permitir que te digas eso. Dejalo que te lo digamos nosotros. Pero quiero decir que, en mi opinión, esta chica, que no recuerdo el nombre, está sobreproducida para un evento. Para el horario de la tarde. A ver qué dice el experto. Y vos, Beatriz, también puedes decir. ¿A qué hora fue esto? Bueno, ahora voy a decir. A las 7 de la tarde. Sí, está perfecta. Está metida el cóctel. ¿Y no está un poco despechugada o ha traído un tapado y se lo sacó para mostrar el look? No, no, no. Se le vio una neumonía. Se le vio una neumonía. Ay, se le vio una neumonía. No, no, no. Es un short. Es un short. Es un short color bordeaux que hace juego con los zapatos. Está perfecta. Ay, lo que es la venida. A ver, Violeta Ortiz Berea. Los zapatos son espectaculares. Todos. Violeta Ortiz Berea que también la rompe como actriz, una genia. Ay, qué linda está. Mi favorita, ¿eh? Mi favorita. O sea, vamos despechugada, mirá, hola, olé, olé, olé. Los zapatos en botitas lindas. Qué flaquita. Qué linda que está. Está bien, ¿eh? Mucha jajita. Muy blanca, ¿eh? Súper pendeja. Me gusta. Para la granja me gusta. ¿Y se usan mucho estas botitas o no para este inverno? Sí, botitas así. Tenés que ser muy joven. Para nuestras piernas, Nancy. No, yo no puedo usar eso. Tenés que tener muchas gambas. Tenés que ser muy joven, tenés buenas piernas y sobre todo tenés que ser muy joven. Y qué flaquitas todas las estrellas, ¿no? Chiquititas, chiquititas. Julieta, 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 ¿es la peor vestida? Esa que tenía la camisa blanca afuera, que no sé cómo se llama. Natalie Pérez. Natalie Pérez. ¿No te gusta? No, no, no. Ay, me encantó. Pero bueno. Estabas muy lindas, Gaby. Sos un mala onda, vos.